Ella me toca por dentro y por fuera Enredadera que se mete en mi pecho Me llega el alma de tantas maneras Doy lo que fuera pa' que sea eterno Su nombre salve a suspiros Por ella vivo, por ella respiro Por María suspiro Por Verónica respiro Me intriga su ramo de espigas Baila descalza, huele a brusas de mar Vuelvo a besarla y descubro Que estreno sus labios por primera vez Pétalos de flores azules Adornan su nombre Que a veces esconde El rostro que me fascina Es ella dos veces La miro, la quiero Y la vuelvo a querer Soy un cacique conquistado Por ella tengo corazón desconcertado Tan alto por mi sirena de asfalto Soy un guerrero desarmado Con la fiesta del torero Y Verónica me atrevo La quiero porque si me cuesta un mundo decidir Por ella, por ella, por ella dos veces Por María suspiro Por verónica respiro Por verónica respiro La luna, mi república interna Mi república interna La fiesta en la acera La fiesta en la acera La sangre se altera Cuando siento que muere Cuando siento que muere por mí Me está costando el mundo Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, mi república interna Por ella, mi república interna Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por mi sirena de asfalto Soy un guerrero desarmado Con la fiesta del torero Mi Verónica me atrevo La quiero porque si me cuesta el mundo decidir Con ella, con ella, dos veces, dos veces, el sol está a la espera de un amanecer. Con ella, dos veces, el sol está a la espera de un amanecer.